¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. ¿Cómo les va? Espero que estén bien, que estén contentos, porque creo que se avecinan nuevos tiempos en nuestro país. Se avecina una nueva democracia en nuestro país, diría yo. Se avecina un país más amplio, más incluyente, más participativo, más democrático. Bueno, todo va a depender de ustedes también qué es lo que hay en el próximo 28 de febrero. Bueno, estaba viendo una entrevista que le hizo Paolo Luers, este señor del FMLN, bueno, no sé si es del FMLN o ya no es del FMLN, Paolo Luers, lo que sí sé que escribe también para el diario de hoy y es parte del consejo editorial del diario de hoy. Le pregunta a Cristina Cornejo, diputada del FMLN, una de las más recalcitrantes jovencitas que ha llegado a la Asamblea Legislativa, pero con el perfil ortodoxo de los del Frente Frabundo Martí, le pregunta cuál es la prioridad que tiene en su agenda, ¿no?, para la próxima legislatura si es que gana. O cuál es la prioridad que tienen los partidos como el FMLN o el partido Arena para la próxima legislatura en caso de que ganen diputados. Le dice que es la institucionalidad, la democracia. Le dice que es el Estado de Derecho. Esa es la respuesta que le da Cristina Cornejo a Paolo Luers. Entonces, bueno, ahí están hablando entre compadres para comenzar, ¿no? Están hablando de la misma gente que está férramente opuesta a los cambios en nuestro país. Ellos quieren mantener el status quo. Pero yo quiero decirles que esa es mentira lo que dice Cristina Cornejo. Cristina Cornejo representa la defensa de la deshonestidad, de la corrupción al interior del partido Frente Frabundo Martí. Es decir que ellos no están por la institucionalidad, no están por el país democrático, no están por el Estado de Derecho. Ellos están para autoprotegerse y ya lo vimos recientemente con lo que pasó en el caso de Cifrido Reyes. Desde la Corte Suprema de Justicia, que está dominada obviamente por el FMLN y el partido Arena, autoprotegieron o protegieron, por decirlo de esa manera, a Cifrido Reyes. Eso es lo que el FMLN busca y pretende nada más. ¿Por qué? Porque sabe que la nueva correlación que viene en la Asamblea Legislativa les va a complicar la situación a muchos de los dirigentes del partido Frente Frabundo Martí. Muchos de ellos van a ser investigados. Entonces, lo que ellos buscan nada más es tener una bancada que estorbe y detenga cualquier iniciativa de investigación penal en contra de los dirigentes del partido Frente Frabundo Martí. ¿Cuál Estado de Derecho? ¿Cuál institucionalidad? Esa es pura paja de Cristina Cornejo. Pero ella trata de confundirnos cuando le contesta a este pseudo periodista Paolo Lourdes, cuando le contesta cuál es la misión o el principal reto que tienen los partidos democráticos, le dice. Escuchemos un poco. ¿Cuál es el tema prioritario en esa elección? ¿Es económico? ¿Es salud? ¿Es constitución? El tema prioritario son varios factores, pero a mi juicio el tema fundamental que está en juego es el Estado de Derecho. Es la democracia, la institucionalidad del país. También el tema de la democracia, que está en juego en el país. 12 años de guerra civil no son un juego, no fueron un juego. Se perdieron vidas para garantizar. Y segundo, Paolo, el tema de la economía. Si hablamos de los partidos como el Partido Arena, como el PDC, como el PCN, están en la misma cosa, ¿no? Están en defensa de la impunidad, en defensa de que no se meta preso, no se lleve a prisión. Ninguno de los que han cometido desaguisados en nuestro país, ninguno de los que han cometido semejantes delitos en nuestro país, ninguno de los que han saqueado nuestro país. La derecha ya no quiere más un Tony Saka, es decir, ya no quiere más un expresidente metido en prisión. Ellos lo que quieren es protegerse también, junto con el FMLN. El principal aliado, el aliado natural del Partido Arena para protegerse es, sin duda, el FMLN. No hay otro. Son igualitos, por eso es que son iguales. Creo que no hay ninguna duda. Y quien lo plantea bien bonito, quien lo ha planteado en varias ocasiones, quien lo deja en blanco y negro es Dagoberto Gutiérrez, porque conoce los dos monstruos. Conoce la cabeza, el estómago y todas las vísceras del FMLN y también conoce las vísceras del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Año con año de elección la gente votaba, pero la gente veía la incapacidad, la corrupción, el robo, la crisis aumentando. Las capas medias se hundieron así como están hoy, los profesionales, todo eso se hundió. El campo fue desalojado, terminó la agricultura, los campesinos se fueron para los Estados Unidos, hasta que vinieron estos acontecimientos. Hay en la sociedad un sector que podemos llamar más anónima, que nunca se ha sentido representada, al que los partidos políticos nunca tomaron en cuenta, porque los consideran estúpidos. Que nunca votan, pero si votan no se meten a nada, ni a un partido, ni a una iglesia, ni a un equipo de fútbol. Esa más anónima, de repente se sintió representada por un discurso. Oye bien, un discurso. ¿Qué culpa tiene el FMLN en el ascenso de un fenómeno como Bokele al poder? ¿Qué han hecho mal? Cuando a nosotros nos preguntan cuáles son unos de nuestros errores, yo creo que uno de los principales errores fue dejar entrar a Bokele en el partido. Me encantaría, me encantaría poder ir a El Salvador y saludar al presidente, al Nayib Bukele, ¿no? ¿Se dice así? ¿Lo he dicho bien? Me encantaría, que me parece, no sé, un presidente moderno, con ganas de hacer las cosas bien. Pero no es más profundo. Y creo que mucha gente no entiende también el tema precisamente del nivel, por qué se tuvo que expulsar en aquel momento. Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el primero de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. Que sí llegó, pero solo para pocos dirigentes y sus familias. Por 30 años, los mismos de siempre intusieron la dictadura del olvido que condenó al pueblo a la pobreza y la exclusión. Para terminar de una vez por todas con esa vieja política, el pueblo eligió al presidente Nayib Bukele. Lo eligió no para negociar bajo la mesa con los diputados como se hacía en el pasado. El pueblo lo eligió para poner fin a ese viejo sistema político y comenzar a construir un nuevo futuro para todos. Para ayudar a nuestro presidente con esa tarea, debemos apoyar a nuevas ideas. Porque un nuevo país se construye con nuevas ideas. El partido, ¿verdad? Y obviamente se tuvieron que tomar las decisiones que se tuvieron que tomar. A mí es la impresión que me da, ¿no? Yo creo que El Salvador necesitaba a alguien así, ¿no? Con ganas de hacer las cosas bien, tío. Está muy bien, muy bien. Con una expresión de lucha, con una expresión de solidaridad. Está muy bien. Obviamente gente como Cristina Cornejo, Rodolfo Parker, Norman Quijano, Alberto Romero, o cualquier dirigente o diputado del partido Arena o el FMLN, jamás obviamente va a reconocer que lo que ellos pretenden es detener cualquier tipo de investigación. Siempre utilizan ese discurso chocarrero, no trillado, de que es en defensa de la democracia, de que es en defensa de la institucionalidad, de que a ellos lo que les interesa es la población. Si población ya no tienen respaldo popular, público ya no tienen, votantes ya no tienen, entonces no se preocupen por esa gente que ha decidido tomar otro camino. No se preocupen por esa población que les dio la espalda. La población tiene derecho a elegir y eligió cuando puso como presidente a Nayib Bukele y ahora nuevamente va a ratificar un congreso, no tengo ninguna duda, en favor del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que dejen de darse golpes de pecho, queriendo a nosotros engañarnos, envolvernos, al hacernos creer que lo que les interesa es la democracia del país. Gente joven como Cristina Cornejo y algunos candidatos a diputados que lleven el FMLN o el Partido Arena están siendo utilizados por las cúpulas de los partidos que antes eran mayoritarios. Y nosotros ya los conocemos. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Con el liderazgo de nuestro presidente Mauricio Funes para cualquier... Me encantaría, me encantaría poder ir a El Salvador y saludar al presidente, al Nayib Bukele, ¿no? ¿Se dice así? ¿Lo he dicho bien? Me encantaría, que me parece, no sé, un presidente moderno con ganas de hacer las cosas bien. Luego igual me equivoco, pero a mí es la impresión que me da, ¿no? Yo creo que El Salvador necesitaba a alguien así, ¿no? Con ganas de hacer las cosas bien, tío. Apolonio, ¿dónde estás, Apolonio? El Salvador necesitaba a alguien así, ¿no?